Entró en vigencia en Sucre la Alerta Roja con amenaza biológica sanitaria de rabia canina. Aprobada en el Comité de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres Comurade, la Alerta Roja implica cuatro componentes. Socialización en las juntas vecinales, esterilización de los animales, rescate de animales en situación de calle, patrullajes y muestra de animales con signos y sintomatología de rabia, explicó Ramiro Andrés, secretario de Salud y Deportes del municipio. Hemos tenido la reunión del Comurade donde se ha aprobado el plan de contingencia y el presupuesto para poder hacer la Alerta Roja en este tema de la rabia canina. La aprobación, principalmente la aprobación del presupuesto, estamos hablando de 1.300.000 bolivianos que se va a ejecutar en nueve meses que va a durar la Alerta Roja por el episodio de la rabia canina. Sí, evidentemente nosotros como municipio estamos desarrollando las actividades de socialización, estamos haciendo las esterilizaciones en el centro municipal de Solosis, el rescate de los animalitos en vía pública y se están tomando las muestras para poder enviar a la ciudad de La Paz para tener casos de rabia canina. Es a raíz de esto que nosotros hemos tomado la decisión de declarar la Alerta Roja, tomando en cuenta que en el municipio de Sucre a la actualidad tenemos 28 casos de rabia canina y tenemos que ya tomar acciones o medidas más contundentes para eliminar esto de la rabia canina. En lo que va del año se reportaron 28 casos de rabia canina en el municipio de Sucre, lo que ha puesto a Chukisaca en el segundo lugar a nivel nacional.